Sole, chicos, ¿les parece si pagamos otra nota? Vamos a Cande, ahora nos vamos con un muchacho, él la está pasando fantástico, está haciendo una obra que se llama La Verdad, creo que la mayoría de nosotros fuimos a verla. Él es Tomás Fonsi, la vemos, dale. Hola, Tomi, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, casi noches, casi noches. Bueno, acá un día muy importante para Saga y no un nuevo cumpleaños. Un nuevo cumpleaños, estamos asumiendo una nueva gestión, un nuevo periodo de gestión, la nueva comisión directiva. Así que, nada, todas buenas noticias, siempre es un honor poner la cara y el cuerpo para Saga y es un honor ser parte de la comisión directiva. Estamos muy contentos con los resultados. Realidades siempre muy desafiantes, hay desafíos muy complejos adelante, pero estamos preparados y vamos a dar lo que haya que dar, por eso. ¿Cómo es el tema de la afección hoy en día en la televisión? Bueno, claramente estamos, primero, ante un cambio de paradigma en la forma de ver contenido, de ver la ficción, en realidad, digo, la tira diaria como la conocíamos, de la cual éramos tan duchos y éramos tan industria. Eso está cambiando, está terminando. Ahora la forma de consumir material audiovisual y ficción puntualmente es plataformas, es otra manera, lo cual no tiene nada de malo, lo cual sí implica que hay que adaptarse a esa nueva manera. Y bueno, vamos un poco detrás de eso, pero acomodándonos a lo que está pasando. Lo que es claro y que necesitamos es principalmente generar una industria, volver a ser una industria pujante, como lo hemos sido durante tantísimo tiempo. Y segundo, bueno, también defender nuestro derecho de intérprete ante esta nueva manera de consumir, que son las plataformas. ¿Cómo viene el trabajo en el Politeama, esta obra espectacular que estás haciendo hoy con las chicas y tus compañeros? Muy bien, estamos muy contentos haciendo la verdad ahí en el Politeama, en Paraná 353, de miércoles a domingos, para Agustín Sierra, Merida del Cerro, Candela Vetrano, ¿Quién les habla? No, realmente una gran experiencia, un gran equipo de laburo. ¿Te casaste también con tu compañera de vida, de ruta? También, también, sí, hicimos ahí una pequeña reafirmación de nuestro vínculo. Siempre decían, ¿para qué el matrimonio? Yo me acuerdo siempre era la pregunta pobre que te veníamos a hacer, era, no, ¿para qué? Si estamos bien. No, así, bueno, la verdad que cada uno pone el foco donde más le importa. Yo creo que mi amor no está validado por un papel, nuestro vínculo está sellado para siempre por nuestros hijos y nuestro amor hay que redescubrirlo todos los días. ¡Qué lindo! Tomás Fox, son de esos actores que está, mirá, vindo de hacer Somos Nosotros, se llamaba, ¿verdad? Sí. La obra de Ariel del Mastro terminó y se puso a ensayar esta obra, que es la verdad, que chicos, vayan a verla, es fantástica, te matás de la risa todo el tiempo y hay una historia, no es que te reís solamente, te reís, hay una historia detrás de esas dos parejas, ¿no? que integran Cachete Sierra, Mérida del Cerro, Calde Betrano y El Salto. Y estaba... Y estaba...